Queridas familias dominicanas, hoy debió ser un día de fiesta democrática en nuestro país, donde la ciudadanía se expresa y decide qué futuro quiere. En toda elección debe garantizarse el debido proceso. Cuando esa garantía no está dada, es porque se está dañando el sistema democrático. No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo. Eso pertenece al pasado más oscuro de nuestro país. Es importante decir que los ciudadanos con mucho esfuerzo cumplieron con su deber cívico saliendo masivamente a votar, usando parte del domingo, día de descanso y familia para elegir las autoridades municipales. Como ciudadano y candidato a presidente de la República por el PLD, siento una justa indignación y exijo una rigurosa investigación y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley. Solicito una pronta y eficiente solución dentro del marco de la ley que permita a los dominicanos y dominicanas elegir libremente a sus autoridades a decidir quiénes serán sus representantes en tiempo y forma. Los dominicanos luchamos mucho por nuestra libertad y nada ni nadie puede quitarnos el derecho a elegir. He recorrido todo el país abogando por una nueva forma de hacer política, la de la decencia y respeto a lo demás. Les pido a los dominicanos de bien que no se dejen provocar, que me ayuden a cambiar el odio por el amor, el desprecio por el cariño. Sé que ese es el camino. Junto como dominicanos, aprovechemos esta oportunidad para que nuestra nación salga más fortalecida y nuestra democracia más consolidada. Muchas gracias.